El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, informó que se han invertido 1.619 millones de pesos en Guerrero en el rubro de salud. Durante la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional, dijo que son 368 millones de pesos invertidos en infraestructura de salud para esta entidad y 1.250 millones de pesos en equipo. También agregó se han contratado 449 nuevos especialistas para distintos hospitales del estado. El abasto reportado por el estado de Guerrero es del 88%. A la fecha, es importante destacarlo aquí, en Guerrero se han otorgado 106 mil consultas de especialidad y 112 mil consultas de medicina familiar. Agregó que el IMSS-Bienestar está presente en 22 estados que han firmado para transferir sus hospitales y centros de salud a este programa, de los cuales 16 ya operan ese modelo. En lo que va de 2023, en estos 16 estados se han realizado 987 mil consultas de especialidad, 457 mil consultas de medicina familiar, la medicina familiar prácticamente para personas sin seguridad social era inexistente, 96 mil 529 cirugías y la atención de 43 mil pardos. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.